No se pueden comparar, no pueden venir a pasar, pero vamos a dejar pisar, pero vamos a dejar pisar. Muchos dicen que es de los míos, pero para mí no hay cualquiera que está off-free. Depurar en el camino no hay que ser divino. Los míos con tantas panalónicas con 100-0, somos meroleros. Y es que esas gente no son de nada, hace rato que se les fue la cua, cua. Se les fue, se les fue, se les fue la cua, 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 cua. Guardia con la tárnica, vivo con la mecánica, freno con la automática, bajo el agua la plática, de las que son marcatitas o críticas sintéticas. Escucharla mucho esquizofrénica, complicado como el arisméticas. Coyote 29, el perro lobo, nadie lo doméstica. Tenemos la encuesta, baila grave, no le pare a nana. Que no lo pienso dos veces, pa' dejarte la pisa. Siempre con ella rastilla, el simple gatillo pa' atrás. Pa' soltar sin pensar, yo no dejo de que hablar, papá. Ja, 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 ja. Coyote 29, bro. Muchos dicen ticket, muchos dicen ticket, ticket. Muchos dicen ticket de los míos. Pero pa' mí no hay cualquiera que está off. Depurar en el camino no hay que ser divino. Y es que esa gente no son de na' agua. Hace rato que se le fue la guagua. Se le fue, se le fue, se le fue, se le fue la guagua. Panda, panda, trae, panda, trae. Tú sabes eso, no se distrae con pan y queso. Por eso es que me va a comer tu hueso. Eso es lo que va a pasar si no te detienes. Yo estoy en el baile, lo que compro el gare. Cualquier movimiento raro dispare. Tres, cinco, siete, en acción. Simple, bebe, pa' que de una vez jale. Careto, por ti estoy aquí del show. Arranca, no hay que mucho hablar, you know. You know. Me puse el go. Tapé en mi cara. Mano arriba, todos juntos estamos dando la para. Yo no sé por qué cara o es que tú te comparas. Que cha, y te la pongo en la cara. Se para, rastrillo y le salto en la cara. Tienes que saber que no puedes bajar pa' acá frontear, papá. No son de nada. You do fingers, let me know. No se pueden comparar. No pueden venir pa' acá, di que di que a fuerza. No pueden entrar, no, no. No se las vamos a dejar pisar pa' allá. Entiendan. Trilipson Samurai. Vitor Romantiqueo. Coyote 29. En el Studios Clan. No hay que hablar mucho. N.S.O. Oh. Bicol on the best time. Manecamilla. Quiere el ágil. PCR. Sector empresarial. Sector 3B. Ustedes están claros de lo que, que no andamos en mueca. No guapa llore a nadie. López 건 nadie. No gale a nadie, no lo venca a ahí. No grado a nadie. Vi las vamos a Cy akan lim resolver y el tristaje y se přij Seite. Gracias por ver el video.